¡Holís! Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal. Y bueno, ¿qué es lo que os traemos hoy? Hoy nos vamos a remontar a 1996, que se dice pronto, porque vamos a ver un famoso programa que había en la televisión chilena, que era Happening Conja. Es la primera vez que lo voy a ver, la verdad es que nunca, nunca lo he visto, nunca lo he reaccionado, así que va a ser nuestra primera vez. Concretamente yo os traigo la Pobla, así que vamos a ver qué nos encontramos, si nos gusta, y que me digáis vosotros también qué os parece. Así que, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Me gusta el vino, porque el vino es bueno, pero más me gusta... El vino es bueno, pero el artista... Me gusta el vino, porque el vino es bueno. Pero cuando el agua brota, tibia y cristalina de la tierra... María Herrera... María Herrera... Por fin llegaste, Perinolo. ¿Por qué se lo pasa dando vueltas y se lo toma todo, por favor? ¿A dónde andaba el dedo? ¿Qué es eso? 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 Deja que lo que explique, deja que lo que explique... Ni me pregunté, porque me devuelvo el tiro... Era el chico león, era el chico león... Oye, ¿qué es lo que estáis buscando? ¿Qué es lo que estáis buscando? Venga, venga... ¿Qué es lo que le dais? ¡No estáis como... Júri! ¿A ver si me estábando así? ¿Pero como la verdad va a le mentir... ... que le puede matar la neurona? ¡Qué onda, Júri! ¿Por qué no deja que... ... le explique? ¿Digámosle... ...que a lo mejor tuvo algún problema o algo? Sí... ¿Qué? Resulta que... Tome la siente, yo lo explico. Resulta que... Andaba... Andaba solidarizando con un compañero nuestro que nosotros teníamos la población. ¿Y por qué? ¿Y cuál era ese compañero de eso en solidarización? No, 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 yo le voy a decir. Resulta que... Fui a la beba y... Le contaron que al chino se le quemó la... Se le quemó la casa. ¿Qué estáis diciendo? ¿De qué está hablando? Estáis curado, pesador. Estáis curado. Al chino se le quemó la casa. ¿Qué es lo que estáis diciendo, Guadona? No, está mintiendo. Este está curado. Este está curando teoría. O sea, lo que estáis diciendo es que al chino se le quemó la casa. No, estoy diciendo que al chino se le quemó la casa. Yo creí que he dicho que al chino se le quemó la casa. Oye, pero dime la cosa. ¿La información es del fiat? ¿Del fiat? Sí, porque la edad no me la cobraron. No. ¿Qué es el fiat? ¿Estáis hablando en serio o no? Sí, estoy hablando en serio. Sí, no se le quemó la casa. ¡Júralo! No, crucislo, te júralo. ¡Júralo! ¡Júralo! ¿Te habrá alcanzado... ...alcanzado a salvar a algunos en sede? ¿En sede? Yo creo que sería que va a estar a la virutilla. ¿Cómo andás en serio? Los míos siguen contando ahí. Calmecha. Ya senté, por lo cual. Es un momento... ¿De qué se le oye? Es un momento de intercursión. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué le pasó? No es posible que el chino se le quema la casa. ¡Ay, qué alto! Nosotros tenemos que tener ahora... ...un momento de soledad. Disculpa, indio, reitero. No se dice... Soledadidad, se dice soledadidad, eso mismo. Tenemos que tener un espíritu de soledadidad. Oye, se dice solidaridad. Tenemos que ser solidarios con el chino. Ay, papi, se dice el soledadidad. Oh, yo lo tengo que hacer. Solidaridad. Vos la decís bien porque hoy llegaste a segundos. Sí, hijo. Eso es lo que tengo que hacer. Algo se le tiene que ocurrir. Escúchame, siéntale. Es que tengo almorranas. Siéntate. Es que me vayan las almorranas. ¿En serio? Acábráteme acá. Acábráteme acá. ¿Sabí lo que se me ocurre? Se me ocurre ayudar a que construya su casa a hacer un show. Eso es un show. Y juntar fondos. Ay, qué chico. O sea que vamos a cobrar de ensay para juntar fondos. No, Gil. Ya va a comprar cachopa. O sea que usted va a vender el cháñito aquí. La gallina tiene que pagar el bichí. Para entrar al show de la soledad acá. Del chino para que reconstruya la caja. Eso es lo que tiene que hacer, Gil. Sí, pues. Oye, ¿y qué más podríamos hacerle, digamos, para reconstruirle la casa a don Chino? Mira, me le ocurre una cuestión. Yo puedo ayudar haciendo hot dog. ¡Completos! Dos hasta en la mitad, si no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 en serio. Una vez lo dije que estamos en un momento de desgracia. No, 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 no. ¿Qué entero se me hace fufurar? ¿Sabés lo que voy a hacer yo? ¿Sabés lo que voy a decir yo? Voy a vender sanguíche potitos. ¿Vay a vender sanguíche potitos, guadona? ¿Y por qué en vez de potitos los vendís para los sanguícheos? Ya, ya, ya. No, no, se pone la función. Yo pongo el queque. ¿Qué chino? No podéis poner otra cosa. No, uno pone lo que puede. Bueno, no hagamos insistencia en problemas sexuales. Los dos tenemos que trabajar ahora en la promotion. El show para hacer el marketing. Contratamos la empresa del Pedrero y Pedrero para que no haga lo chistico. ¿Sorten? ¿Qué era ahí? Sí, ahí la galla sabe que nosotros hacemos el show para la reconstrucción de la casa del chino. Todo sea por la solidaridad. ¡Esto es fin de hielo! No importa, porque no duro nadie, no duro nada. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Además, con el silencio y publicito, les tengo una noticia. Casaréis, de espalda. De espalda, parece que hemos tenido un contacto en directo para todo Chile con las filiales de las radios. ¿Cómo está? Pero, además, les quiero decir que tenemos que hablar con un grito. Y cuando el grito, el grito, el grito, el grito, lo escuchan de anija a putarera. ¡El grito, el grito, el grito! ¡El grito, el grito, el grito! ¡El grito, el grito! ¡El grito, el grito! ¡El grito, el 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 grito, el grito! ¡El silencio, silencio! Si aquí estamos, tengan ustedes muy buenas noches transmitiendo Radio Chirigua para todo el país. Con las filiales de Arica a Punta Arena, en este momento quiero decirle que estamos con el indio, el presidente de la Junta de Vecinos, al cual pido un gran aplauso, por favor. ¿De qué se trata todo esto? ¿Estamos en la radio? Estamos en vivo y en directo desde Arica a Punta Arena, en Radio Chirigua, la radio que lo acompaña. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos los de la Radio Chirigua. Les habla el indio de la pobla. La verdad sea dicha, nosotros aquí estamos para juntar un acto de solidaridad que tenemos con el chino, que perdió la casa. Estamos en un acto de solidaridad con el chino para Radio Chirigua, la radio que lo acompaña. Nosotros queremos hacer la reconstitución de la casa del chino, y por eso tenemos aquí, aparte del extraño que recolectamos, tenemos dos tarros aquí, al ladito que están. Un tarro grande de leche río y el tarro de café al chico. Qué bien, qué bien. En el tarro grande de leche río hay que poner la moneda, y en el chico hay que poner los billillos. Todo sea para llevar en este acto de solidaridad al chino, que ha perdido tu casa. Ya lo sabe, ya lo sabe. El billete puede poner las monedas por él. Hay que apoyar, hay que ayudar en estos momentos. Le invito a ustedes a llenar inmediatamente, señor indio. Sí, porque ahora voy a empezar el show. Bien, vaya nomás. Yo soy el animador oficial. Lo presentamos desde acá, ¿ah? Gracias. ¡Fuerte el aplauso! ¡A la gran animadora oficial en Radio Chirigua, la radio que lo acompaña! ¡Soy indio! Gracias, cabrón. Gracias a todos. Un saludo muy cordial en el centro de solidaridad a la orquesta festival. Y ahora vamos con nuestro himno de la Chinotón. ¡Eso anta la Bola tiene festival! Y ahora, para empreciar el show de la solidaridad, vamos a... ¿Dónde está el refri? ¡Ah, Maruja! Un aplauso para el refri de la María Herrera, por favor. Mi conviviente, mi conviviente. Bien, a continuación, tengo mucho orgullo. Para mí es como un acto de orgullo personal tener el gusto de presentarle a usted a un espectáculo único en La Pobla. ¡Hija tigre, la primera! ¡Hija de mi suegra, la segunda! Conviviente mía. Creo que tienen la oportunidad de vender un aplauso. De aquí a Viña, justo, la María Herrera y les sirve un aplauso. Gracias, gracias, gracias. A nombre de María de las Nieves Herrera va a tener una pequeña explicación, mi hija, a causa de nuestra participación en el festival. Hola, hola, hola. Aló, hola, sí. Sí, bueno, la verdad es que nosotros tenemos un pequeño problema, digamos, en la orquesta, así que nosotros dos, digamos, vamos a realizar la percusión, digamos. ¡Nada más! ¡Bravo! ¡Bravo! Eso éramos tú y yo Un día en el camino Y se cruzaron Nuestras armas Surgió la sombra de adiós Que nos preparó a los dos Y desde aquel índice Dos almas que en el mundo Eso éramos yo Yo bailo igual que ellas Como tú, recuerda Bien, la María Herrera Mi conviviente, un aplauso para allá Y mi cabra legítima, legítima Bien, aquí estamos todos En este, la bola tiene festival Vamos con el hilo, vamos con el hilo Tan pesado, tan pesado Bueno, en siguiendo con este show de la soledad Bueno, en el show de la soledad Tenemos un segundo número que Este sí que es pulento Tan pulento es Que lo llevaron el viernes lunes Lo van a llevar al sarri y pimienta Para seguir después De festejar de viña con ella Él después Esta vaina sí que él después Y nació aquí Aquí mismo En la bola Niño, niño Te pueden decir Que la sacó Francisco Y nació aquí Y nació aquí Eso no sabe A nosotros les nació aquí En este show de la soledad El aplauso pulento Grae Pesado Para la Marjorie Está Está llureando el calle bronce Me ha adentrado la notacha De tomarme el cocho de mano De dejarme el baladón De espojarme de mi pecha De apagar la barbatoria Lávarme con piedra Puedo sacar agua de la noria Calentarme en el bracero Luego secármelo Y con todo Les recortes Calaíste a mi persona Preparar una cazuela Con chucho Calcó la fila No le pongo la cebolla Porque quedas muy pasado Y ese tufo tan sin Y eso ya me fue enamorado Y aunque yo te quede abullo Tengo mi dignidad No me debo agradecerte Porque todo me hizo yo Hasta plenaba la micro Yo te he tenido que dar Pero lo que no perdón Es que vos me hayas llorado Ese banderín del color Me habías regalado Y que por pura conveniencia Te cambiará Para la luz ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Galala, galala, galala! ¡Galala, galala! ¡Galala, galala! ¡Te vas a... ¡Te te cuides manches! ¡La gente aquí, de la teleprantera! ¡Sí! ¡Está viendo la gaviosa! ¡No! 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 ¡No tenemos la gaviosa de plata! ¡No! 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 ¡Jagra como el artista! ¡Sí! ¡Saca de la película y llora! ¡Y el loro, el loro! Gracias! Gracias! Esplora de que aquí... en la concha de la Paula se da el oro de oro yo quiero que sigamos con el ritmo suave que tenemos con el show de la soledad así que vamos con el ritmo bien 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 oye yo quiero hacer expresar mi saludo en la radio de Chirigua que está en este minuto al aire está al aire vía microondas yo voy a aprovechar el microondas para calentar el tanguchito y ahora tenemos mucho placer de presentar otro número opulento cuando yo digo que es pulento es pulento no hay que decirlo pulento pesado heavy pesado bueno muy bueno como es un amigo mío tenemos en el show de la soledad el placer de presentarle a todos ustedes la atención de mi compadre el emeterio que no sé qué hacer pero a estar aquí un aplauso para el emeterio que no sé Yo tengo un poema. ¿Vos te vas a tener un problema? ¿Quién no puede ir? No, yo tengo un poema. ¿Cómo vas a tener un problema? Yo tengo un poema. ¿Vos te vas a tener un problema? No, yo digo que tengo un poema. ¿Vos te vas a tener un poema? ¿Cómo es el actor que te digo un poema? Un poema, voy a recitar un poema. ¿Has lo hecho antes? ¿Has lo hecho antes? Pégate una mascaíta porque estáis bastante estufiado. Todo el escenario para meterle un aplauso cerrado a todo el mundo. Anda, estáis bien, loco. Vamos a hacer este calentamiento. ¡Fascinante! 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 ¡Lo juego! ¡Lo juego! No, mi día sí que me poní nervioso. ¡Adelante! Me gusta el vino porque el vino es bueno, pero cuando el agua brota pura y cristalina, de esta linda madre tierra, más me gusta el vino. ¡Bravo, bravo! Details! ¿Cómo? ¿Cómo la viste? ¡ Presidenta! ¡Como la viste! ¡Te metes un punto vista! Muy bueno el número! ¡Luremos! Ahora ponen música, ya terminé, ponen la música, ponen la música Ojalá todos nos sacáramos las manitas de las bolsitas y las cartelitas para aplaudir Para mí ya me acuerdo de la lesa De la tierra nace la parra y de la parra nace la vid De la vid nace la silla ¡Uy! ¿Y dónde estoy todo este tiempo que no la vi? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! Mi mamá me dio un enguindado y mi mamá me lo quitó. Tuve que ir a hacerle la pata para tomarlo en chelombó. No, 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 no. Soy chiquitito como una copita de añil. Tengo los chicos grandes pa' tomarme tocha colí. Tengo una piscina llena de disco. Una piscina llena de disco es lo que yo quiero. Con un trampolín bien alto a tirarme un manso piscuero. Tengo un aplauso. Ponganle un poquito de amoniaco. Tengo una piscina llena de disco. Tengo una piscina llena de disco. Ya volvimos de comerciales. Ahora más allá, todo el recuento del show de la solidaridad. ¿Cuánto plata se le unió, chefe? En este momento tenemos el último cómputo. ¡Roló el tamboré! La misma hora nuestra señorita secretaria nos dice el cómputo. El cómputo es la no del impreciable suma de 385 mil pesos. ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino, Chino, Chino, Chino! ¿Está contento? Yo me enteré por la radio que están haciendo un beneficio para la casa. Eso, queremos que recontestéis la casa. Gracias, muy amable, estoy muy emocionado. El eventerio nos contó la desgracia, ¿cierto? Sí, pues ahí inventamos lo del choque. Y mire, todo suyo. Aquí construye la casa de nuevo. Se pasaron. ¿Pero cuánto es? 385 lucas. Para la reconstrucción de la casa. ¿Cómo estás? Yo realmente estoy emocionado. ¡No, Chino, Chino! ¿Qué es por ti? ¡No, no! A eso estamos los amigos, pues. Pero es que es mucho para mí. Para la casa, viejo. Es que es mucho, repito. A eso estamos los amigos para ayudarnos. ¡Chino, Chino! Tenés que reconstruir tu casa. ¿Cómo que es mi casa? ¡Tu casa! ¿La que se quemó? No, que... La que se quemó fue la casa, el perro. Ahora está llegado en la municipalidad, el perro. No, no, no. ¿Ustedes vieron la teletón? Sí. ¿Vieron la teletón? Sí. ¿Le gustó la teletón? Sí. Ahora nada, en la maratón. Sí. Eh... El agua cristalina y pura que nace, nace de la madre tierra Y bueno, tengo que decir que me ha gustado mucho, no conocía el programa y realmente me he reído mucho O sea, no sé si tenéis la sensación, igual que yo, que los programas de antes eran muchísimo mejor que los de ahora Y como que te queda ese buen sabor de boca cuando los ves, cuando te ríes Evidentemente también piensas el, madre mía, cómo pudieron hacer esto Pero, oye, ha sido fantástico, ha sido fantástico, me ha gustado muchísimo Y quiero saber vuestra opinión, quiero saber si vosotros lo veíais Creo que se sigue retransmitiendo a día de hoy, happening con ha Pero no estoy segura, así que dejádmelo también en comentarios y si lo veíais o no Y qué os parece, así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nosotros nos vemos mañana como siempre a las, bueno iba a decir a las 7 Pero sabéis que los domingos los vídeos se tiran antes, así que nada, dale me gusta Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo Y sígueme en Instagram que es arroba gematebar Podéis uniros también a la maravillosa comunidad familia que tenemos en Telegram Y seguirnos en TikTok gematebaroficial Y ya si queréis hablar un ratito con nosotros, pues justo ahora nos vamos a hablar todos juntos Y nada, ya hasta mañana, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!